En otros temas, el cobro del aguinaldo adelantado para beneficiarios de la renta dignidad, le vamos a contar sobre esto ahora, tendrá el mismo mecanismo y también continúa habilitado ya el formulario para que en caso que el beneficiario no pueda cobrar, lo pueda hacer un familiar. Luego de que la presidenta del estado, Janine Áñez, anunciara el pago adelantado del aguinaldo de esta gestión para el mes de agosto próximo a todos los beneficiados de la renta dignidad en el país. Una ayuda que no necesita permiso de la asamblea. Vamos a entregar, vamos a adelantar el aguinaldo de la renta dignidad. Se debe informar a la población que este pago se lo desarrollará de la misma forma como se realiza el cobro de la renta dignidad cada mes, evitándose marquen aglomeraciones o filas de personas de la tercera edad arriesgando su vida. Se debe recordar que existe un formulario de pago de la renta dignidad a un familiar, situación que también será utilizada para el cobro de este aguinaldo adelantado y así resguardar la vida de las personas de la tercera edad. Serían más de 870 mil beneficiados con este adelanto de aguinaldo que consta de un pago de 350 bolivianos que será cobrado acorde al día de nacimiento que coincida con este mes de agosto. Venida.